Un año después del descubrimiento de la imagen más antigua de San Pablo, el Vaticano anuncia que en la misma catacumba ha encontrado las imágenes más antiguas de otros santos. La Pontificia Comisión de Arqueología Sagrada presentará estos hallazgos en una conferencia de prensa la próxima semana en la Basílica de San Pablo Extramuros. Los restauradores del cubículo de Santa Tecla utilizaron tecnología láser para encontrar estas imágenes. Gracias por ver el video.